¿Qué tan higiénico es tu papel higiénico? ¿Sabías que cada vez que vas al baño tu papel deja residuos de pelusa en tu cuerpo? Ahora, justificalo por las 200 veces que las mujeres vamos al baño en un mes. Mucha pelusa tiene muy poca higiene, ¿no? Cambia a de Giorrex. Es el único papel que tiene un sistema de absorción de giles y unas fibras largas entretejidas que más definizan el higiénico. Tú decís, papel higiénico o pelusa. Región 3, más que papel de baño, papel higiénico.